Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte Te digo lo mismo por Emilia No la lastimes No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Sé perfectamente que tus intenciones no son muy buenas, compañera No quiero que la lastimes Puso en mi boca para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien me aparezco Y perdón, no soy tu interés Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Que quieres no correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer sufrir Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Y shadow